Somos parte del coro de nosotros, de nuestra comunidad. Y así trabajamos mucho. Yo lo conocí a él y créanme que es difícil cuando dicen murió una persona tan joven, pero decirle a la familia que no se preocupen. El dolor es inevitable. Si ustedes ven bien, si ustedes se fijan bien, Dios, Jesús también lloró por un gran amigo. Él lloró por Lázaro. Entonces hay quienes dicen, no, ¿por qué llorar cuando alguien muere? No, no se debe llorar. Y Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Y como era Jesús, con el poder de Dios, luego lo resucitó. Entonces nuestro hermano un día resucitará junto con su papá, que ya los dos partieron. Un día, así como en aquel tiempo Jesús resucitó a Lázaro, un día volverá a resucitar cuando Dios nos juzgue a todos. No será igual, será distinta, ¿verdad?, su resurrección. Y decirles que, como dice San Pablo en uno de sus libros, hay un texto de San Pablo, donde San Pablo decía, para mí decía, el morir es una ganancia, porque dejo de sufrir en esta vida terrenal que todos sabemos que es dolor, es sufrimiento, para ir a una morada que mi Padre Eterno tiene para mí. Entonces no veamos el dolor, seríamos sin humanos si no lo sentimos. Pero me llena de fortaleza, venía en el viaje que traíamos para acá, me dice, Hugo, vamos un rato. Le digo, pues, vamos, ¿está bien? Y me dice, me llena de fortaleza saber que el muchacho que venía con nosotros es hermano de nuestro hermano que hoy partió. Y me dice, gracias a Dios, él ya está descansando. Y por convicción y fe en Jesucristo, nuestro Señor, y los que creemos en nuestra Madre, la Virgen María Santísima, también, es así. Así que ánimo a la familia, fortaleza, ¿verdad? Como decíamos, les decía, después de la tormenta viene una calma. Y tranquilos, nuestro hermano ya está descansando, ya está en las manos de Dios, por fe y convicción nuestra. Nosotros sigamos rezando, orando para que eso sea así. Vamos a cantar con unos dos cantitos y luego, como decía Hugo, vamos a rezar al Santísimo Rosario. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza El futuro y cierta espera puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo ideal El Señor viene a mí y me ayuda a seguir Ten paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta ¡Bella esperanza! ¡Bella esperanza! Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos Ten paz en medio de la tormenta ¡Puedes tener paz en la tormenta! Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta ¡Bella esperanza! Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en la tormenta En paz en medio de la tormenta Una vez más rezaré De rodillas me pondré Y yo sé que una vez más Él me perdonará Le diré que luche en vano Que pequé, que soy humano Y yo sé que una vez más Él me perdonará Para un Dios que conoció La tentación De un amigo la traición Yo no dudo Me perdone el Dios amigo Para un Dios que conoció La tentación De un amigo la traición Yo no dudo Me perdone el Dios amigo Yo vi sufrir a un hermano Y no le tendí la mano Y yo sé que una vez más Él me perdonará Mulo pobre y desahuciado Y yo de brazos cruzados Y yo sé que una vez más Él me perdonará Para un Dios que conoció La tentación De un amigo la traición Yo no dudo, me perdone el Dios amigo, para un Dios que conoció la tentación, de un amigo la traición. Yo no dudo, me perdone el Dios amigo. Vengo ante ti Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón. Ya no puedo con mis caras, dame hoy la sanación, prometida en tu palabra. Necesito que tu amor, me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amor, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todo rechazado. Pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado, dame Señor por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar, con el amor que nada espera. Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Todavía hay gente, ya estamos casi a las 2 de la mañana. ¿Ah, ya? Ay. Tengame, Cati. Gracias.